bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha que está pasando en brasil con la gestión de bolsonaro un 70% del pueblo brasileño rechaza a este personaje nefasto de la política brasileña y de la política internacional también como no generar este rechazo cuando brasil tiene unas cifras espantosas de con respecto a los enfermos de kobe en brasil van más de 8 millones de casos y más de 200 mil muertes la verdad que se le fue de las manos el coronavirus a este señor bolsonaro un señor que más allá de la pandemia ha demostrado una incapacidad de gobierno una sumisión absoluta a los intereses de washington y la verdad como decimos en argentina ha metido la pata en cada ocasión que le tocó hablar ahora yo la pregunta que me hago es tendrá lula posibilidades nuevamente de presentarse qué va a pasar con las causas aún abiertas hacia el ex presidente el ex plamante presidente de brasil ignacio lula da silva y en caso de que si pueda presentarse porque bueno la justicia así lo dictamine tendrá ganas lula de hacerlo qué pasaría si se presenta lula mi opinión es que arrasaría en las elecciones claramente yo creo que superaría el 55 por ciento de los votos me atrevo a decirlo ahora el tema es si le va a dar la edad las ganas el cuerpo el físico por la edad que tenga la verdad es que con respecto a bolsonaro si nos vamos a los datos siete de cada diez brasileños desaprueban la gestión del presidente jair bolsonaro aquí en una nota en telesur claramente dice que según el último sondeo el instituto data fola tan sólo el 31 por ciento de brasileños considera que el mandatario ultra derechista hace un buen o muy buen trabajo reflejando su peor caída en sus dos años de gestión para agosto y diciembre la aprobación de bolsonaro era del 37 por ciento de acuerdo a data fola por su parte el número de brasileños que considera malo o pésimo el gobierno de bolsonaro subió del 32 al 40 por ciento otro récord de alza que lo deja muy cerca de su peor valoración 44 por ciento en junio pasado bolsonaro están problemas ahora la pregunta sería si el pt va a generar un nuevo candidato si lula va a presentarse a elecciones nuevamente o si la derecha nuevamente presente a un candidato que no sea bolsonaro y tenga chance la verdad que es increíble como alguien como como javier bolsonaro haya ganado en brasil pero así fue así ganó pero bueno recordemos por supuesto la proscripción a lula da silva no a alguien que estaba liderando las encuestas recordemos el golpe judicial que tuvo lula estuvo encarcelado lula da silva un enorme líder de brasil quizá el mejor de toda la historia de brasil con causas fabricadas sin prueba alguna un golpe judicial y político muy fuerte recordemos también lo que le pasó a dilma como la corrieron literalmente también del gobierno algo que ya es moneda común parece ser moneda corriente en latinoamérica no como el poder judicial o ciertos sectores del poder judicial se ponen de acuerdo con la prensa con sectores políticos inventan una causa y se sacan de encima a los líderes que ellos consideran que les molesta no cierto que tocan sus intereses brasil sin duda es un claro ejemplo al igual que los eeuu de lo que sucede cuando un estado no está presente de lo que sucede cuando el pueblo no tiene el amparo de sus gobernantes la estructura estatal que los proteja que les brinde salud que les brinde beneficios sociales viviendas sociales si es necesario canastas de comida también un subsidio también a los servicios en plena época de pandemia quedó más que claro que si no hay un estado presente el mundo no funciona si fuese por el mercado solamente y esa mano invisible que hablaba adan smith hace siglos ya la cual ya hace rato se le encontraron las fallas a esa teoría que son la formación de monopolios el libre mercado por sí solo no mejora absolutamente nada además el libre mercado manejado por alguien siempre por el que más dinero y más poder tiene por lo tanto termina concentrando aún más dinero más poder más riquezas y termina sometiendo en definitiva a los más débiles el estado es necesario y tiene que estar representando los intereses de los más vulnerables y regulando a través de leyes al mercado no permitiendo la formación de monopolios que es un grave problema en latinoamérica por ejemplo en argentina terminan siendo formadores de precios terminan extorsionando a los gobiernos con la suba de los precios de alimentos y después ponen por supuesto excusa que la emisión monetaria y que no sé cuánto la realidad que esto es una puja de poder una lucha política y la economía tiene que estar al servicio de los pueblos como una herramienta social la economía por sí sola no se mueve por sí sola necesita de un poder político que realice que la utilice como un instrumento para favorecer a las grandes mayorías yo creo que ya más pruebas no pueden ser dadas el coronavirus le ha sacado la careta a las grandes élites que controlan la economía mundial pero bueno sin irme tanto del tema brasil me encantaría que ustedes dejen sus comentarios tenía ganas de hacer este vídeo para ver qué piensan ustedes si lula se presentará de nuevo a la presidencia si podrá presentarse o si bolsonaro todavía a pesar de esta nota de telesur ustedes piensan que todavía tiene chances nunca se sabe la verdad porque mientras existan medios monopólicos justamente lo que está diciendo de información monopolizan la información y muchas veces engañan a los pueblos la mayoría diría yo así que bueno espero sus comentarios espero también le den like al vídeo se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y gracias por seguirme hasta un nuevo vídeo ¡Gracias!